banda como están espero que se encuentren súper chido pues bueno vamos a quitar esto para que sea más chido acá y pues bueno vamos a mostrarles lo que este me encontré me encontré es un lote citó súper súper elegante súper chido este muy 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 padre la neta me impresionó el gasto también que hice sobre esto se me hizo un gasto súper muy bueno en gaste al parecer 11 dólares en 11 dólares en este lote citó y este nombre te vas a impresionar estás impresionar con lo que con lo que conseguí la verdad estuvo muy 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 padre y buenas naves buenas naves un premium me encontré por ahí un mini gt y team transport está muy 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 padre lo que conseguí la verdad y pues bueno vamos a darle inicio al vídeo banda y pues bueno este en estos días voy a tener este voy a hacer la oportunidad de un tiempo porque también he he dicho que voy a hacer un vídeo y todo en vivo y todo y pues bueno voy a dar unas sorpresas algunas sorpresas para ir para que estén pendientes yo creo al parecer en unos 15 días una semana una semanita yo creo en 15 días este voy a dar la oportunidad de darme la dame la oportunidad de hacer el vídeo de hacer algunos unos regalos algunos unas dinámicas muy buenas unos como les vuelvo a repetir y insistencias de algunos regalos algunos regalos como para 1 2 y 3 van a ser cajitas surtidas de lo que tenemos para que estén pendientes ahí en el vídeo recomente me regalen un like sus comentarios son muy 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 buenos y pues darle un poquito de difusión a los vídeos ya saben que con llegamos un poquitito más de alcance pues estaría más chido que más banda se juntará y nos diera su punto de opinión o qué onda qué tipo de casting les gusta qué naves les gusta y todo cuesta demostrar un poquitito más y luego las veces es trabajo ya se la saben aquí en eeuu se la pasa uno encima del tiempo y entonces es un poco difícil en cuestión de tiempo de trabajo y pues bueno en fin los invito a en unos 15 días yo creo voy a dar el tiempo de hacer un en vivo y a regalar algunas naves citas algunos algunos regalos muy 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 buenos tengo algunas naves que ahí tenemos vamos a regalar premium y buenas cosas buenas cosas en cajas es misteriosas digamos y nada más que cuando te llegue me regales un vídeo de que te llegaron tus 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 cosas y pues bueno ya había dicho de 100 dólares de la gente de que si quieres pues te voy a dar los 100 dólares o si no pues te vamos a hacer el envío de cosas así que manda esperemos si te guste este vídeo y pues bueno vean todo este lote citó anda todo este lote citó buenas naves vamos a mostrárselos son buenas naves las tenía bien acomodadas pero pues ya está aquí está todo lo que conseguí y vamos a empezar por los los grandes cuando los grandes los grandes vean me encontré un 1 vamos por 1 estos son de los team transports donde viene el mes el si viene siendo el mercedes en sí aquí está el team transport el mercedes que traía arriba un reloj está muy muy padre ahí está ahí está banda es un hashtag es ha de ser uno o en la letra y wc crey sin ahí está crey sin las llantas dos son de goma banda ahí estamos viendo que es un mercedes y en gt3 está muy chido ahí está banda ahí está son de antes de goma está todavía bien sus condiciones muy buenas es un team transport ahí está banda es un team transport está muy 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 elegante ahí está la basurita está está muy muy chido la neta está muy chido banda y pues bueno ahí está este salió y se fue así que salió uno y salió el otro ahí están son dos salieron dos y transport ahí está banda salieron todos y transport ahí está las naves citas buenas condiciones como pueden ver no están raspados no están pintados me encontré este lote citó muy muy padre en un super mega precios ustedes dejen ahí cuánto pagarías esto ya se la saben están como en 13 dólares en las tiendas los team transports creo ya subieron banda ya subieron los carritos ya subieron ya están como unos 16 algo así ya están bien caros ya está bien cara todo pero bueno pues ahí seguimos ahí está banda estos team transports y pues bueno también me salió otro team transport y este está muy chido la neta está muy 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 padre me gusta mucho esta salió esta esta es una pen aquí tiene la pen el número a la numeración también y aquí nos dice daily ahí está está muy muy padre vean azul la línea en medio es blanca con color rojo blanco aquí está en el tejabá ante chito y pues bueno está muy chido llantas de goma están muy padres muy bonitas las gomas y pues bueno viene con su para jalar que viene siendo este de aquí que déjenme veo que dice que es un un 70 rober v6 es este está muy padre con número 62 banda rober ahí está con el sello de castrol como que patrocina mucho castrol los carros y pues bueno viene con este también con su carro y pues bueno ya van dos y tres y tres 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 contarán ahora sí ahí están básicamente normal lo que nos ha salido y pues bueno vamos por más nos salió éste también es un hot wheels éste es un batimóvil es una escala más grande donde pegue la cámara en la es que se pierde el lente bandada dónde está ahí está ahí está es un hot wheel ahí está es un batimóvil ahí está cómic esto es un escala un poquitito más grande están muy buenas condiciones como ustedes pueden ver no están ni pintado ni rayado ni nada entonces ahí está jala muy chido y está muy padre también salió ese en el lotecito banda esto todo esto ha salido en el lotecito que les comenté que que me encontré y pues vamos a hacerlo más para atrás porque vienen más carros ahí está banda ahí están los team transport y vean aquí viene este de aquí la cámara ahí está este es un lamborghini veneno su lamborghini veneno que está apenas nos salió que está bien haciendo de los speed speed machine ahí está banda corren chido está muy 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 padre son llantas de plástico este no salían llantas de goma la base está está muy chida está pesadito en la nave y pues bueno salió esta están muy buenas condiciones banda está muy 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 padre ustedes pueden ver y ahí está banda está pues también nos salió esta nave cita ahí está vamos a ponerla por aquí aquí nos salieron estos de aquí de estos son de los 70 aniversarios de matchbox nos salieron dos por dos porches citos ahí están se le abren las puertas a los dos y pues bueno esta navecita ya la tenía le tenía a un día abrir unas naves sillas pero pues ya las conseguí y no fue una fueron dos bandas dos entonces dijéramos el precio cuestan como seis dólares y ésta es cuestan como cuatro creo me acuerdo más o menos son dos porches citos banda entonces en los tianguis tianguis suami free market todo como el pulgas o como tú lo conozcas están ya bien caros los carros son yo les digo raspaditos los que están en el montoncito este pues mucha banda dice o me encontré la joya entonces mucha gente ya como que ya le busca y ya te deja las naves como en tres dólares ya ni ya ni en la tienda banda ya ni en la tienda porque los encuentras en la tienda en 5 los de goma digamos 7 los de goma y los los mil line los sencillitos hot wheels regulares los encuentras en 125 ya te lo dejan bien caro bien caro te lo están dejando pero bueno pues bueno este vídeo está muy largo pero aquí está vean este este de aquí este de aquí es un for mustang es un for mustang banda chulada chulada banda chulada está hermoso hermoso ahí está bandita llantas de goma ahí está y corre machín vean ahí está vean este de aquí este de aquí es de los de mejorate ahí está me llorete me llorete ahí está y este es un que viene siendo este que es un for focus si es un focus si es un focus parece no ahí ayúdenme en los comentarios cuáles que naves y pues lo chido de estas naves que vean tiene como amortiguadores se ve chido y vean vean como se hunde está chido anda está corre muy muy padre ahí está está muy 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 padre la neta está muy chido y pues bueno me salió este este también es de margaret ahí está es un porch está bien bonito ustedes saben que yo soy amante de porch me encantan los porchs y pues bien este lotecito venía lleno de porch se le abren las puertas está muy muy padre a este no me he metido a comprar tengo dos tres pies de sillas leves pero no como que no no todavía no llena mi mi lente vean los rines son de goma llantitas de goma perdón y los rines en color rojo luce muy muy padre este vean muy 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 padre luce muy padre ahí está otro a la colección y pues bueno venían estos de fantasía también estos de aquí estos también venían de fantasía que otro de fantasía aquí venían este también está sencillón ahí que está está chido está muy padre como para las pistas a ver si 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 jala o no jala vean aquí está este Daytona está muy muy padre el color se ve coquetón ahí está este video va a estar muy largo banda así que si quieres te gusta regálame tu like tu comentario que te parece y pues bueno vean lo que les digo que venían cositas así sencillitas ahí que pues bueno helicópteritos este que viene siendo mostache este es un mostache ahí está mostache 43 también venía allí oh vienen las chidas ya vienen los chidos banda vean otra joyita banda otra joyita aquí está banda este es un Porsche 911 GT3 está coqueto banda coqueto banda son pesados son pesados son de esta es de la línea de Speed Machine ya los que salieron apenas en inicios de año creo y pues bueno ahí está banda está muy 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 padre está muy padre en la parte de atrás está pesada está muy padre los carros son como de metal de metalito las balas es plástico lo de enfrente pero está muy muy padre lo de abajo perdón está muy padre también salió eso bien acá el de Día de Muertos también salió también salió esta cosilla aquí que este es un un Jeep una Jeep ahí está banda un Jeep también salió en el lotecito ahí vamos todo el lotecito que vamos agarrando son varias naves varias naves esta también traca 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 ahí está también salió esto y es que aquí tengo pues como tengo el espacio anda vamos a ver vean ahí está el espacio entonces tengo cosas voy arrimándolos pero ahorita vamos a ponerlo más va vamos a hacer más este vamos a ponerlo así vean otro de aquí este es otro mismo igual o lo mismo que nos encontramos está muy chido es de Majority igual está muy muy padre es un no no dice Germany ahí está banda lo que les digo esta pieza está muy chida porque como que tienen suspensiones y pues bueno se ve chido no se ve chida vean como las suspensiones van a tra 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 y corren chido corren chido entonces si 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 este vale la pena la neta si valen la pena hacer naves pues bueno son diferentes casting también diferentes entonces eso ya es de cada quien vamos a ir viendo vamos a ir poniendo voy a enseñándolos voy a distribuirlos porque si no no va a alcanzar el espacio vean este también es un porchecito de aquí este no está tan pesado como los demás y es un 935 este nos salió con la presentación de buenas naves y pues bueno esto salió una línea de puro porche y pues este salió también es un porchecito vean esta joyita puro porche banda y si se dan cuenta están bien cuidados están bien cuidaditos vean color amarillito los rines color amarillito vean que bonito está que bonito está ahí está es un porche 934 turbo turbo rsr está muy padre muy padre vean este es el que les platicé al principio del video que también me salió y está muy padre aquí está es un Ford de mini GT este también salió está muy padre ahí está mini GT ahí está no traen más estos son tornillitos y cosas así también eches las navecitas vean ahí está y ya se murió el espejo pero aquí está banda este mini GT también nos salió y pues buenas naves salieron buenas naves banda vamos a ver vean este de aquí este me acuerdo que venía saliendo en un two pack de exclusivos de Target y este es un Mustang que está muy padre con los rines anaranjaditos estrella llanta de goma y esta se la pueden ver está muy 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 padre muy cuidadito es un Ford Mustang y pues bueno también ahí saben que vamos a hacer espacio para poner más acá porque siento como que no no nos va a alcanzar vean aquí también me encontré otro es un Toyota Supra que estuvieron muy muy buscados estos de la de Gran Turismo estaba esta y el el que viene siendo Nissan Nissan GTR algo así que no son los más buscados nada más de este venía solamente uno en esa línea apenas no tiene mucho que empezaron a salir pues todo este lotecito venía también y pues vamos a distribuir vamos a quitar estos de aquí vamos a hacerlo más para allá vamos a hacer espacio porque necesitamos espacio vamos a quitar estos de aquí vamos a hacerlos para allá porque ahí vienen más carros entonces todo este lotecito está muy padre ¿no? está muy 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 chido bien viene este sin llantas también este de aquí sin llantas pero pues está muy padre este lo podemos subir en un transport que va según para para que lo compongan y pues bueno nos sirve para hacer eso vean este apenas acaba de salir también volvió a salir esta vez y es un Audi también está muy chido de forza llantas de goma pueden ver bien bien cuidadito ahí está son puros premium venda aquí está otro margaret es un porsche 934 como que le gustaba mucho el porsche 934 hay bastantes porsche y bastantes de este tipo de casting de porsche 934 vean banda pues si vean ahí vienen las chidas esta de las trocas ahí está esta esta mamalona esta es una dodge power wagon ahí está banda se la saben está muy muy padre estas son de las nubes que empezaron a salir también y está muy padre son las llantas de gomita pero salió muy padre aquí aquí dije que tienes no 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 pisaba chido y tenía como que un papelito aquí como que no sé que tenía ya se lo quitamos y vean derechito anda lo tenía bien cuidadito todo esto vean este es parece que es un exclusivo de un paquete porque nunca lo había visto este está muy 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 padre está alguien sabe regálame ahí en sus comentarios qué tipo de nave es esta de dónde venía porque es una custom 69 69 chevy ahí está banda está muy chida llantas de gomita es una exclusiva esta es exclusiva porque no venía en tarjetas azules esta debe ser exclusiva de una tienda pues todo este lotecito banda vean ahí vamos todo lotecito ahí la llevamos son bastantes naves banda bastantes naves que me he encontrado y esperemos que estén teniendo gusto sobre estas vean aquí está otra navecita esta otra navecita también este es un que viene siendo ahí se va como que la imagen de la pantalla es un continental 64 ahí está ahí está ahorita como que está pegando mucho por el impala banda están pegando mucho este tipo de casting ahí están también nos salió este y vean banda otro porchecito ese por ahí anda ese si lo tengo cerrado todo lo tengo porque me gustan los por bueno de por si les voy a mostrar tantito a ver si se puede ver es que tengo las lámparas aquí pero aquí tengo una a ver si da vueltas esto ahí está mi línea de porche ahí está mi pura pura pared de porche ahí tengo puro porche puro porche y pues bueno ahí está esto es lo que ahorita encontré también en este lotecito este es un porche no sé cuál es el porche no trae este si les cae mal pero pues bueno tiene puro porche son puro porche ahí está en cuando sea millonario voy a comprar un porche bien otra joyita banda otra joyita ahí está este es un subaru color amarillito con sus rines citos también hechicitos son de línea premium y pues vean banda qué joyita está muy padre pues mucha gente los abrió y pues yo también trato de abrirlos pero pues como les digo el tiempo luego nos gana el tiempo está encima de nosotros y eso es lo que ahorita he podido conseguir ya me lo acabamos ya me lo acabamos vean este otro de aquí este de aquí tras cuál es tu pieza favorita por cuál te ibas y este viene siendo que estoy leyendo que es un camaro bien este camaro no tiene motor se lo robaron pero pues se le abren las puertas ahí está se abren las puertas está muy chida ahí esta banda este no sale más en china viene con tornillos esto venía siendo pues mira aquí viene otro tornillo dos tornillos yo creo que en una base en algo así porque aquí trae un tornillo y este no trae tornillo solamente parece que este tornillo es el que hace que toda la base la tenga sujeta sí porque acá está el pin ahí atrás y pues sí ahí está es un camaro banda otro camaro miren este si viene un paquete este si lo había visto en un paquetito creo de los de 10 algo así de los de 20 y tantos también sale ya había salido regular ahí regalame los comentarios y esta es una F 150 Ford ahí está está muy chida los cristales como se ven bien azulitos no está chida está muy chida cuál te gusta banda cuál te va gustando qué casting cómo vas viendo todo este lote y pues bueno banda bien este cómo le traía ganas este le traía ganas por el color cómo se ve este está muy bonito es un volkswagen corrado que viene siendo en méxico le vienen siendo caribe no no me acuerdo cómo se llama pero está muy muy padre está este siempre quise un carro de estos porque son convertibles en méxico como que le pega mucho así y con toda la pachanga se ve muy muy deportivo banda y pues bueno está muy elegante muy bonito sexy y ahí está en color moradito vean cómo brilla el color este es de la línea premium también no recuerdo cómo se llamaba esa pero salió y pues bueno aquí salió otra de estas troquitas ahí está como que le gustaban también las troquitas acá bien todo lo que lo que llevamos banda ya llevamos un ratito y pues todo eso nos hemos encontrado en este lotecito muy 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 buen lotecito nos encontramos también viene en silla de ruedas y pues en silla de ruedas no está se fue ahí está aquí 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 otro de gran turismo banda este es el gran turismo también ahí está también gran turismo que viene siendo con el porche que anda por ahí el azulito que está aquí está este está bien de esta línea estos dos estos dos pero está bien bonito banda bueno vamos a quitar estos de la mano entonces se los enseño yo me lo acabamos y ese es un porche 911 también gt3 elegante elegante color amarillito gran turismo ahí esta banda coqueto y que más banda que más aquí está el otro joyita es un ford mustang shelby gt3 500 está elegante banda que te parece que como te gusta este casting si te gusta no está a mí me encantó este se ve bien bonito son llantos de goma ahí están todo sellado de fábrica y pues bueno todo este lotecito banda ya se acabó la cajita ya se acabó pero nos cebraron dos piececitas y vean estas dos piececitas este es un nissan skyline ahí están nissan skyline es de la línea de johnny line ahí está más o menos aquí se pueden ver aquí en la esquinita y tra 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 ahí dice johnny line eso nissan skyline ahí está su alerón en la parte de atrás podemos ver ya como que se quiere despegar o así venía oh miren está está como despegado ya vieron la parte de esquina las placas de california llantas de goma nissan skyline ahí está banda ahí está está muy 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 padre y pues venía este bmw también convertible color blanco salió en color amarillo en esta presentación que venía siendo el super y pues ahora salió en blanco también también lo conseguimos en blanco ahí está es un bmw y está son de los básicos y pues bueno ahí estaba ahí está a ver vamos a ponerlo aquí así ahí está wow que joyita que joyita como ves todo esto lo que salió este lotecito pues bueno ahí te lo voy a dejar en los comentarios me entregarles tu comentario cuánto pagarías tú por todo este lotecito son buenas naves buenas naves y pues bueno el que esté cerca de lo que lo que nos costó este pues te va a ser una sorpresa en 15 días voy a dar a conocer quién fue el que le pegó más al precio y le vamos a regalar algunas piecitas nuevas en cajita y vamos a darlo a conocer entonces eso sería para pensar el primer concurso quién la tiene al precio vamos a vamos a obsequiarle unas naves y pues bueno ya vieron todo aquí déjenles muestro aquí está todo este lotecito son tres train transport aquí el batimóvil y pues bueno aquí viene siendo todo esto vean todo este lotecito banda aquí está entonces son buenas naves como pueden ver Ford Mustang Subaru Camaro Ford el porchecito Volkswagen silla de ruedas Porsche ahí está Skyline Porsche Daytona el que es este la Supra Jeep Porsche Ford Porsche Mustang pues bueno todo este lotecito banda la neta está muy 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 padre está muy coqueto todo lo que me encontré banda todo eso me encontré y pues bueno ahí se los dejo banda eso es como una tarea para nosotros los coleccionistas cuánto cuánto pagarías tú por todo esto esa es Mini GT banda buenas condiciones ya se la saben está muy 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 padre y el que la tiene más o menos al precio pues vamos a darlo a conocer y se va a llevar una sorpresita que se lo vamos a hacer llegar si estás aquí en Estados Unidos te lo hacemos llegar y pues bueno esperemos que tengan suerte banda nos andamos leyendo espero les haya gustado este video regálame un like está un poco largo pero pues bueno quería mostrarles este lotecito que me encontré y viene otro lotecito que también me encontré espero les haya gustado banda si todavía si todavía no eres fuerte del canal te invito a formar parte del canal no cuesta nada nada más suscríbete regálame tu like tu comentario que te parece este lotecito que te parecen los videos y si te gustó el video regálame un like nos andamos viendo banda cuídate hasta pronto esto